En el mes de nuestras fiestas patrias, que todos honramos y veneramos, este día, con mucho júbilo y alegría, celebramos este 1 de septiembre, Día de la Bandera Nacional. La Bandera Nacional fue creada durante la administración del Presidente de la República, don José María Medina, el 16 de febrero de 1866, fecha en la que el Congreso Nacional emitió el Decreto Legislativo Nº 7. Pero fue hasta el 23 de mayo de 1995, siendo Presidente de la República, Carlos Roberto Reina, mediante el Decreto Legislativo Nº 84-95, el Congreso Nacional declaró el 1 de septiembre de cada año como Día de la Bandera Nacional. A partir de ese año, en esa fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, debe rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. Las franjas azules representan el cielo hondureño, los océanos atlántico y pacífico que bañan las costas del territorio nacional. Además, simboliza la justicia de la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor, el amor fraternal y los generosos ideales que unen a los hondureños. Las cinco estrellas azules simbolizan los cinco países que forman la antigua Federación Centroamericana y el ideal de la Unión de Centroamérica. La franja blanca significa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la nación. Por esto, podemos decir que la bandera nacional es la representación por excelencia de la patria y de todos los hondureños que debemos respetarla y venerarla por ser el manto sagrado de nuestra nación y territorio. Cultura activa. Viva nuestras fiestas patrias. Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Gobierno de la República.